hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos ajustar el procesador de audio pro 2.4 de taramps para uso en drivers fenólicos ph muy importante en este punto ya hablamos sobre cómo hacer el ajuste de los twitters voy a dejar un card también hablamos en otro vídeo cómo hacer el ajuste en drivers ti titanio también voy a dejar un card y ahora vamos a hablar sobre los drivers fenólicos aquí diferente de los otros vídeos vamos a tener que hacer un corte van pas muy bien bien definido para este uso porque porque ahora los drivers fenólicos tienen un límite muy bien definido de su máxima respuesta y también tiene un límite de su inicio de la respuesta donde empieza la respuesta de la autobolsa ok entonces vamos a hacer aquí el ajuste primer punto vamos vamos al crossover en crossover donde se empieza la respuesta aquí un punto muy importante de los drivers fenólicos si tengo su horn su corneta pequeña la frecuencia es más grande si su horn es su corneta es más grande su frecuencia puedes ser más pequeña entonces la el inicio de la respuesta depende directamente del horn que vamos a usar y también del tamaño del domo del driver así si tengo un driver dos pulgadas y con un horn largo grande puedo poner aquí las frecuencias como de 800 hertz sin problemas si tengo aquí como hablado un driver dos pulgadas que tiene un horn grande que voy a usar puedo usar aquí 800 hertz y aquí en su estructura de corte puedo usar de la misma manera que los drivers ti que el corte el corte en linkwitz relay 24db o 48db o boteworth 24db o boteworth 48db ok pero si tengo aquí en la frecuencia si tengo un driver una pulgada más pequeño donde tengo un horn pequeño entonces puedo usar aquí 1000 hertz o aún puedo usar 1200 hertz de la misma manera con el mismo tipo de corte ok pero vamos a poner aquí un mediano 1000 hertz para empezar la respuesta y ahora vamos a elegir el final de la respuesta si muy importante este punto porque los drivers pero fenólicos ph tienen una característica que es no tener toda la respuesta hasta el final de la respuesta 20 mil hertz que tenemos por ejemplo en un driver ti aquí tenemos una respuesta que va hasta 4000 3000 hasta 5000 hertz entonces podemos hacer para aprovechar al máximo de su respuesta podemos poner aquí al final de la respuesta podemos poner aquí 4000 hertz pero si quiero aprovechar un poco más puedo poner 5000 sin problemas pero en drivers 2 pulgadas y aquí ya estamos en un límite muy grande para los fenólicos sugiero 4000 pero si hablamos de drivers penólicos si hablamos de drivers penólicos de una pulgada podemos llegar aquí 5000 hasta si es 1000 hertz si es 1000 hertz sin problemas entonces para dos pulgadas puedo usar 3000 4000 hasta 5000 ya para de una pulgadas ya para de una pulgada su giro de 4000 5000 hasta el máximo si es 1000 hertz ok y aquí también de la misma manera usar en linkwitz relay 24 db o 48 db o booteworth 24 db o 48 db de la misma manera ok como en los otros ejemplos aquí en el roteo de audio de la misma manera que ya hablamos en los otros vídeos si quiero usar un sistema mono ya está listo A más B perfecto ya tengo la suma de los dos canales a salir aquí en la salida 1 pero si quiero estéreo voy a hacer el ajuste en el canal 1 voy a hacer el mismo ajuste en el canal 2 y aquí en el roteo de audio voy a elegir un de ellos en A lo otro en B ok así tenemos el sinal estéreo para uso izquierdo-derecho ok así como vimos es muy sencillo una sugerencia de uso para los ajustes de los drivers fenólicos en el procesador de audio pro 2.4d de turnips ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo en los vídeos de su suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo de rato like hasta la próxima chau